Hola, soy Víctor Matute, conocido en internet como Pazos64 y tengo un canal de YouTube sobre videojuegos. Mi día a día es seleccionar el juego, jugarlo, grabarlo, escribir un guión, locutarlo, editarlo todo, exportarlo y subirlo. Es una crítica o un análisis y luego también hay otras secciones como noticias semanales sobre el mundo de los videojuegos. Y historietas de humor básicamente que voy haciendo como diferentes tipos de merendola para poder jugar y bueno, cosas varias. Hoy voy a hablar un poco de cómo empecé yo en YouTube para un par de años, dos añitos y medio creo ya. Y de lo que iba aprendiendo yo a medida que iba jugando y conociendo gente y lo que implica ahora un poquito el mundo de YouTube para el desarrollador de videojuegos. Y de lo que me he dado más cuenta que es de lo complicado que lo tienen y de lo duro que es, que no lo apreciamos. Los que como solo compramos y jugamos el juego y nos da todo igual, pues luego cuando empiezas a investigar y a conocer gente te das cuenta que es un mundo difícil. Pero que se lo pasan muy bien. Entonces es un mundo interesante. ¿Qué le diría a un chico que está a punto de acabar la carrera? Que bueno, que se lo tomara con calma porque es un mundo complicado, complicado de entrar o de llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Lo que pasa que al final es vocación y la gente que conozco que está dentro merece la pena y les compensa muchísimo. Pero bueno, que se prepare para trabajar muy duro mucho tiempo. Que no se crea que es salir y ya lo tengo. Hay quien lo conseguirá, no lo sé. Pero en general es mucho curro, mucho, mucho, mucho. El sector de los videojuegos en nuestro país, lo veo, si lo comparamos con los de fuera, lo veo regular. Lo veo regular. No hay tanta... No hay una industria tan potente ni tan fuerte. Además, en este país, en un libro una vez, somos un poco un cubo de cangrejos. Cuando alguien parece que va a salir, los demás lo quieren tirar para abajo. Es complicado. Yo no creo que se nos reconozca como una industria potente en el mundo. Porque nos estamos comparando con gente como Estados Unidos que mueve muchísimo dinero y muchísima gente. Y aquí creo que no se da la confianza y el apoyo necesario a la mayoría de empresas o desarrolladoras. Para ser una industria potente, dinero y confianza del público. Del propio público del país. Que creo que es un poco... Comparamos los videojuegos españoles como el cine español. Que a la gente como que no le gusta porque es español. Es extraño y curioso. Pero no creo que hiciera falta nada más. Porque hay gente válida de pelotas en este país trabajando y haciendo videojuegos y sacando estudios adelante. Te recomiendo un juego español. Yo de lo último que he jugado hecho aquí, que me parece una maravilla, es Non Guns. Que es del... El creador es una sola persona, bueno, con ayuda para música y tal. Que se llama Eduberth. Y me parece un juego que es muy sencillo. Pero tiene unas mecánicas muy bien pensadas. Es un juego que tiene mucho mensaje detrás. Que te digo, ha hecho una sola persona. Y me parece increíble. Me parece una maravilla el juego. Y ha funcionado muy bien, no solo aquí, sino fuera. O sea, que se puede hacer. Y con muy poco presupuesto. Simplemente hay que dar con el juego adecuado, el momento adecuado. Es que es muy complicado. Pero él se lo ha cocinado él solo, se lo ha movido él solo. O sea, no ha necesitado un publisher que le ponga dinero. No ha necesitado hipotecarse. Ha hecho... Ha tenido una idea y la ha llevado a cabo con lo poco que tenía. Y le ha funcionado. Claro, si estamos esperando. El problema es que mucha gente creo que sigue entendiendo los juegos como triple A. Y en España es difícil hacer un triple A. Lo puede hacer Mercury Steam y con suerte ya hay alguna otra. Entonces, la mayoría de estudios son más pequeños. Pero hacen juegos increíbles. Y le ha funcionado. O sea, se puede hacer. En España se pueden hacer muy buenos juegos. Que te recomiendo un canal de YouTube. Te recomiendo varios si quieres. Leyendas y videojuegos. Que hace... Aparte de crear teorías alrededor de distintos lores de juegos. Ahora hace un tiempo está haciendo análisis. Y es una persona que habla con mucho respeto y mucho cariño en el mundo de los videojuegos. Te puedo recomendar a Dayo. Que es una persona que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice. Pero me suele gustar verlo porque es una opinión que no intenta agrederme. No intenta imponer la suya. No siempre lo consigue. Pero normalmente me hace gracia. Tema gameplay. Que yo no soy mucho de gameplay. Porque yo de pequeño aprendí que quería jugar yo. No mi hermano. Entonces a mí me cuesta mucho ver a alguien jugar. Pero está Buck Fernández. Que hace mucho juego de supervivencia. Y es un canal que es muy bonito porque juega lo que él quiere cuando él quiere. Y le da un poquito igual todo. Y luego siempre el canal de no guitar. Que hace el tiempo que ha parado un poquito. Pero hace unos covers de videojuegos con guitarra española. Y otros instrumentos que son una maravilla. Y si te gusta la banda sonora de algunos videojuegos pues es de lo mejor.